Estamos poniendo de todas las pilas, ya tenemos realmente, es asombroso que hayan pasado 11 años ya haciendo este evento y que viene creciendo año a año, ¿no es cierto? Estamos trabajando con todas las demás instituciones, ya preparados, ya con los toques finales, coordinando los últimos detalles para el domingo, que estamos invitando a toda la gente que participe de un día especial, de un día distinto dentro de la ciudad, donde se puede disfrutar en familia, con amigos, así que, como te decía, esperamos a todo el mundo frente a la COISPO el día domingo a las 9 y media de la mañana para realizar allí la concentración y realizar lo que es el paseo en bicicleta que se tiene diagramado un circuito dentro de la ciudad y, bueno, y finalizar en lo que es el Parque Henry de la Rosa. Allí, bueno, finalizamos con espectáculos para la familia, para los niños, con sorteos, con juegos, así que, con un refrigerio para todos también, así que esperamos que la gente nos acompañe y que, bueno, estemos todos ese día para disfrutarlo. En la décima edición el recorrido fue especial porque pasó por las dos cooperativas, el año internacional de la cooperativa, pasó por AFA, pasó por la cooperativa de Agropecuaria General Paz, por las plantas, terminaron en un lugar distinto. Este año, ¿cómo va a ser el recorrido? Sí, el año pasado se pasó por enfrente de todas las cooperativas, hubo que diseñar un circuito diferente. Bueno, este año el circuito, o sea, siempre lo vamos cambiando un poco, ¿no es cierto? Yo tengo la precaución de hacer dos tipos de circuitos, uno que recorre todo asfalto y otro que tiene algunas calles con ripio, es por el tema climático, por alguna eventualidad que pudiera ocurrir. Pero la extensión del circuito es más o menos parecido todos los años, de alrededor de 8 kilómetros, más o menos que lo puede realizar cualquier persona, lo hacen abuelos, lo hacen niños con bicicleta con rueditas, así que se va muy despacio, se va tranquilo. Nosotros en la salida le entregamos la hidratación para el recorrido, para que vaya tranquilo, hacemos paradas para descanso, para reagrupamiento y todas esas cosas, y bueno, ya te digo, o sea, lo puede realizar cualquiera. Lo que sí, le pedimos a la gente que en lo posible que se inscriba con anticipación, van a estar abiertas las inscripciones hasta el día sábado al mediodía, eso a nosotros nos ayuda a saber qué cantidad de gente hay que está participando para hacer los preparativos, ¿no es cierto? De todos modos, si alguien no se inscribe con anticipación, puede participar lo mismo sin ningún problema. ¿Cuántos hay hasta el momento? Y alrededor de 700 inscriptos hay hasta el momento. Vos mencionabas cuestiones climáticas en el recorrido, ¿qué pasa si llega a presentarse alguna precipitación sábado, domingo, se suspende, se pasa por otro día? Se hace una evaluación, supongamos, si llueve muchísimo el sábado y vemos que las condiciones del predio donde se finaliza no están en condiciones, seguramente se va a suspender hasta el fin de semana siguiente. Si no, se ve durante el día, o sea, el día domingo, por la mañana bien temprano vemos la situación del clima y ahí decidimos, pero esperemos de que no, de que este tiempo se mantenga sin lluvia, aunque por ahí sea necesaria, pero esperemos así se puede desarrollar el evento. Y bueno, si se suspende, pasará al fin de semana siguiente, o sea, el día domingo 22, con las mismas condiciones. Sí, el año pasado, con motivo del Año Internacional de las Cooperativas, la COISPU nos invitó a participar de la organización de Pulmón Verde a las demás cooperativas de Marcos Juárez. Y este año seguimos, por suerte, con el grupo, consolidándonos en trabajos en común y bueno, ya se han sumado otras cooperativas, aparte de las cooperativas tradicionales de Marcos Juárez. Así que, bueno, trabajando fuerte, teniendo presencia institucional en los distintos eventos que se realizan en Marcos Juárez y apoyando mucho lo que es el cooperativismo escolar. Nos interesa mucho trabajar en las cooperativas escolares, colaborar y fomentar la creación de nuevas cooperativas. Y también apoyando mucho los grupos de jóvenes de cada una de las cooperativas. Y eso se nota también en todo lo que vinieron realizando durante el año, donde están presentes en los eventos, como decía Sofía recién, apoyando a los jóvenes, Laura. Exactamente, venimos de participar recientemente en Ferizado, que fue una de las actividades que estuvo participando el grupo, con todo este acompañamiento que decía Sofía, principalmente de la parte de la juventud, desde cada una de las cooperativas, y recientemente las cooperativas escolares que también están colaborando mucho con nosotros. Creo que es fundamental la transformación que estamos generando en lo que es la localidad de Marcos Juárez y cómo estamos comprometiendo desde los más chicos en un evento como Spulbón Verde, gracias a la COVISPU y su participación desde el año pasado. Recién decían que están apostando y mucho a los jóvenes, a los grupos de jóvenes de todas las cooperativas, en el marco del grupo de integración. Ahora, ¿cómo sigue esto? De aquí en más, más allá del evento puntual que es Spulbón Verde. En realidad el grupo se reúne permanentemente, tratando de buscar ideas, tratando de incidir de alguna forma en la sociedad, ya sea a través de este tipo de actividades, Ferrizardo, tratando cuestiones sociales que creemos que podemos colaborar como instituciones tal vez con más experiencia o con más trayectoria. Por ejemplo, con esto que te decía, las cooperativas escolares. La idea es poder dar acompañamiento, apoyo y ser una herramienta más para los chicos. Pepe, para terminar, la invitación final para lo que es Pulmón Verde. Así es, bueno, nosotros acompañando al grupo, así que invito a toda la gente de Marcos Juárez, en familia, que vayan el domingo a las 9 y media, que se presenten en la sede social nuestra, donde realmente de ahí va a salir la partida, recorriendo los 8 kilómetros, como decía Mario, acompañándonos toda la gente, ya hay bastante anotados. Y después yo lo esperamos allá en el parque, en el lago, donde, bueno, como siempre, lo vamos a esperar a todas las personas que lleguen. Así que simplemente hacer una invitación a todos, a todas las familias, a los chicos, a los padres, a los abuelos, porque es para todos, ¿no es cierto? Y bueno, y que sea un día de familia para que nos juntemos, y los jóvenes que aprovechan también, porque como decían ahí recién los demás chicos, es importante el cooperativismo, avanza paso agigantado, pero que nos acompañe, se pueden hacer muchísimas cosas juntos, y bueno, y aprovechen, esta es la oportunidad para estar, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.